No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú sabes que ser señores Viva el mercado, viva la cocina Pero es que salga en nada No son feos, ni venís y vidas Se da una nota significa ser enamorada Sin la gada, viva el mercado prohibido Que no pase las únicas alcanadas Y a su frente, y a su frente, y a su frente Que no se va a perder, que no se va a perder Que no se va a perder, que no se va a perder Que no se va a perder, que no se va a perder Que no se va a perder, que no se va a perder